Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar un breve tutorial muy sencillo y práctico. Se trata de cómo hacer llamadas gratis. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador. Yo la verdad que sí recomiendo el Internet Explorer porque, bueno, a mí nunca me ha fallado ahí. Bueno, ya una vez esté cargada la página, nos vamos a nuestra barra, damos www.boxlet, aquí lo tengo, y damos Enter. Por cualquier complicación que tengan, yo les voy a dejar el link directo aquí abajito del video. Ok, esperamos a que me mande pues a la página de Boxlet. Y este programa nos sirve mucho porque hay veces en que no tenemos algo en el teléfono y necesitamos una llamada urgente. Y bueno, por lo general este programa siempre nos regala dos llamadas diarias. Hay veces en que son de 6 a 7 minutos, pero yo me he quedado hasta 30 minutos, la verdad, llamando por teléfono. Bueno, por aquí por la PC. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos aquí abajito del Twitter y del Facebook. Bueno, aquí dice Login, vamos aquí a Cali, damos clic aquí en Cali y esperamos a que se cargue esta ventanita. Bueno, ya una vez cargada, nos vamos aquí y nos vamos aquí a la parte de abajo. Nos van a salir tres opciones, descargar para iPhone, para Android o para computador. Yo recomiendo, la verdad, que lo descarguen para la PC, porque yo no lo he probado en móvil. Yo lo voy a descargar para la PC. Lo voy a descargar para la PC. Yo ya lo tengo descargado, la verdad. Ya una vez que me aparezca la ventanita para descargarlo, ahorita me va a aparecer. A ver, le vamos a dar clic, le vamos a dar clic, aquí donde está mi apuntador. Esperamos a que se cargue tantito. Bueno, pues, ahorita tengo un poquito lento el internet y es por eso que estoy batallando un poco. Pero bueno, la verdad que me gusta compartir las cosas y más cuando es para lo urgente. Miren, aquí me está verificando que la aplicación esté correctamente. Cuando termine de verificar, me va a salir el paso 2, que viene siendo que me va a salir esta ventanita, la que viene aquí en esta parte. Ya una vez verificada esta aplicación, como les digo, me va a salir esta ventana. Esperamos a que se cargue un poquito. Y bueno, ya aquí ya me apareció. Este, aquí le vamos a dar en continuar. Aceptar la instalación. Y bueno, aquí ya se está reinstalando porque yo ya lo tengo instalado. Chicos, les voy a decir algo muy fácil. Este, no se va a usar desde el programa. O sea, no funciona. Tenemos que meternos a la página para hacer la llamada. Este, no se que onda con eso, pero es muy importante que tengamos descargado este programa. Bueno, ya una vez este descargada, le vamos a dar en ok. Una cosa que sí les voy a decir. Este, si van a tener, si lo van a descargar para su laptop, este, es muy importante que tengan micrófono a la mano. Ya sea, bueno, interno o externo. Este, aquí directamente ya me va a mandar la página de Boxlet que lo voy a compartir directamente con el Facebook. Como les había comentado, que es muy importante que tengan una cuenta de Facebook. Porque si no la tienen, no se va a poder. Es a fuerzas que tengan una cuenta de Facebook. Bueno, aquí ya me está redireccionando. Voy a clicar en Facebook. Ya aquí se meten a su cuenta de Facebook. Aquí ya apareció la página de Boxlet. Y bueno, aquí ya salió el programita ya instalado. Este, como les decía, que no lo iban a utilizar, ¿eh? Lo cierran. En esta parte, nos va a salir dos opciones. Y bueno, aquí ya está. Como les decía, aquí en esta parte nos van a salir dos opciones, ya sea iniciar sesión desde Facebook o iniciar sesión desde el email, bueno aquí si me está tardando un poco porque como les comentaba que tengo un poco lento el internet, aquí se están iniciando como ven se está cargando y bueno aquí, ya les dan aquí, le dan clic en login de Facebook y nos va a mandar a una ventanita que es el Facebook para iniciar sesión Bueno, como ven aquí ya está aquí la ventanita de Facebook, le ponen su correo y ya le voy a poner el mío y obviamente le ponen la contraseña Bueno, aquí vamos a iniciar sesión, bueno cerramos esta ventana, aquí vamos a iniciar sesión obviamente desde la página de Bobsled, como ven aquí ya he marcado yo y yo ya marqué el día de hoy y se me terminaron mis llamadas opcionales del día de hoy, este, todo lo voy a seguir yo con el tutorial para explicarles bien, bueno, como ven aquí se checan, aquí tengo todos mis amigos del Facebook, igual y pueden este, igual y pueden este, pueden mandar mensajes por aquí por el Facebook, pero esa no es la idea verdad, la idea es tener, hacer una llamada gratis, bueno, ya una vez estén aquí, se van aquí a, 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 aquí a el computador y como ven aquí me aparece como un tipo teléfono, bueno ya al, al país que ustedes quieran marcar, ya sea Canadá, a Estados Unidos, Puerto Rico, México, yo siempre pues como soy de México, obviamente marco a México, bueno, para hacer la llamada a celular, tienen que poner un 1, ok, como yo soy de acá de Coahuila, eh, eh, acá es 044 para el celular, pero ya sean ustedes de donde sean, de donde sea que sean, de Monterrey, de Tijuana, se le pone un 1, aquí la alada es 871, es 871, 2, 871, 2, 1, 4, 25, y aquí ya vamos a marcar, miren, como ven, aquí, como ven aquí ya este, ya está contestando el teléfono mi marido, para que chequen que sí, que sí salió la llamada, mira, hola John, ¿cómo me escuchas? ah, ok, 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 bueno chicos, como ven, aquí sí salió la llamada, y espero que les haya gustado, espero sus comentarios, y espero también que le den like a mi video, aquí al terminar la llamada ya le dan en cancelar, obviamente, después de que, después de que termine la llamada, eh, los minutos que le regale la página, este, le van a pedir su tarjeta de crédito, pero bueno, eso es diariamente, son dos llamadas diarias, y, no hay minutos fijos, ¿me entienden?, pueden ser 30 minutos, como les digo, ya hay veces en que duro hasta media hora hablando, bueno chicos, espero que les haya gustado mi video tutorial, este, me despido y que tengan, que tengan, ¿qué onda?, ya me voy, denle like a mi video tutorial,